Hola, vamos a jugar con los monos en bolas, como no me cansaré de decir ya tres veces, porque hay problemas del live stream que seguro que no van a volver a ocurrir. Ahora es cuando vamos para allá. Por favor. Ahora sí. Monkey Ball, Super Monkey Ball, Banana Mania, el último que ha salido. Y espérate que la musiquilla mola. Música. A lo mejor, no sé, una intro estaría chula, porque hace tiempo que los juegos no tienen intros así guays, pero la musiquilla está guay. Monos en bolas. No he jugado nunca con los monos en bolas. Como sigue siendo una frase definitivamente no forzada de decir. Pero... ¿No he jugado nunca ningún Super Monkey Ball? Y este es un poco remezcla de varios, creo que del 1 y del 2 y no sé si algo más. Y tiene buena pinta. Si veis que dan lagazos como ayer, decídmelo inmediatamente porque ya está en las narices. Pero esta vez ya está solucionado de verdad y el juego no inicia. ¿Por qué no inicia? Eh, pero bueno. Ah, menos mal. Que monos en bolas. Y eso. No he jugado a ninguno. Y es una saga que tenía ganas y seguramente vamos a hacerlo súper patéticamente mal. Así que... vamos para allá. ¡Uh! Es verdad. Y selección de monos. Supongo que empezaré con un genérico protagonista y ya está. El bebé es inquietante. Aunque creo que le han cambiado el diseño, ¿no? En otros Monkey Ball no tenía otro diseño. Gon-Gon. Yan-Yan. Ah, estos dos. Estos dos están inventados. A mí no me engañas. Estos son nuevos. Un nuevo es malo. Porque he visto algo del Monkey Ball 1 y 2 y estos no estaban. Así que herejía. Pero hay personajes desbloqueables y movidas, rollo Sonic y todo esto. Y el protagonista del Yeses Radio. Ese me lo tengo que coger. Empecemos con... Espérate. Selecciona. Selecciona. Empecemos con mono normal y ya está. No me hagas elegir. Méteme en la historia. Modo especial. Modo historia. Sí. ¿Y por qué no? No sé cómo se juega. Voy a morir muy fuerte. Y eso es bueno. Mover el escenario y mover la cámara. Bueno, mover... Cambiar el tamaño del minimapa. Cámara lenta. ¿Cámara lenta? Ah, pero hay que poner... Hay que activar la ayuda. ¿Esto tiene algún selector de dificultad que no he elegido o no he hecho? Eh, que es lo peor que puede pasar. A lo mejor hay que elegir la dificultad antes de empezar. Espero que el sonido esté a un nivel razonable, pero parece fuertedillo, la verdad. Interesantísima historia. ¿Por qué estabais en la tele viéndoos a vosotros mismos? Esto es todo una... Una especie de fantasía o algo así que estáis teniendo, rollo... Uh, Dios, es muy raro lo de manejar la cámara y que el mundo se mueva por otro lado. Uh, es extraño, no lo comprendo. Ahí arriba hay plátanos. Ah, mierda, hay un contador de tiempo. ¿Cómo demonios llego ahí? ¿Y por qué me empiezo yendo para atrás como los locos? Dios, es mucho más sensible de lo que esperaba. Hipersensible. Es uno de estos juegos en los que vas a tener que no pulsar el stick del todo hacia delante o hacia los lados y todo esto para corregir porque no me va a salir natural para nada. Pero yo creo que a lo mejor esto es todo una actuación. Esto es todo mentira, rollo Super Mario 3. Estamos actuando. Y no nos estamos realmente jugando a nada. No voy a ir a conseguir todas las bananas porque una vez que cojo velocidad es como pues vamos a la meta. Uh, lo peor que... Ok, vale, no, mala idea. Pero esas plátanos están puestos ahí. Oye, ¿hay límite de vidas? Estos están puestos aquí porque eso es un atajo seguro. Míralo. Interesante concepto. Dios, espera, ¿puedo hacer el mapa más pequeño? Creo que quiero el mapa más pequeño. Vale, no tan pequeño. Es... Es muy raro. Ah, estoy encima del mapa. Dame 0,5 segundos. Y me pongo ligeramente más para allá, mejor. Había uno para Game Boy, pero será... Yo creo que el original... ¿El original fue para GameCube o fue para alguna consola anterior? ¿Cuándo salió el primer Super Monkey Ball? Porque recuerdo que había uno para GameCube, pero no sé si había uno antes que en GameCube. En Nintendo 60... No, en Nintendo es imposible porque es de Sega. ¿En Dreamcast había Super Monkey Ball? Espérate, que hay límite de tiempo. Estoy diciendo, no iba a ir a por las bananas, estoy yendo a por todas las bananas. No puedo evitarlo, son costumbres. Aunque supongo que te dan algo por conseguir cuantas más bananas, mejor. Me va a costar no ir a por todas las bananas. Voy a tener que... Desentrenar la mente, porque es coleccionable, coge todas las bananas. Estamos jugando a Banjo-Kazooie y cosas por el estilo, ¿sabes? Y mi mente dice, cógelos coleccionables. Cógelos, 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 cógelos. ¡Uh! Madre mía. Bueno, estoy jugando en PC, por cierto. Con mando de PlayStation, con mando de Play 4. Seguro que acaban saliendo mods para esto. Es que cada vez que salga un juego no puedo pensar en otra cosa. Digo, seguro que la gente lo comete a sus propios niveles y sus propias chorripolleces. Si no, tiempo al tiempo. Y la verdad es que la comunidad de Monkey Ball es bastante... Dije que no iba a coger los plátanos, ¿eh? Aunque coge unos cuantos. Creo que antiguamente servían porque te daban vidas. Ahora no sirven para nada. Nada más que para conseguir puntos, ¿no? ¡Ah, no me metas prisa! Déjame coger cosas, jo. Tal vez debería intentar superarlos lo más rápido posible en lugar de ir a cogerlo todo. Vamos a hacer un nivel rápido. ¡Ah, mira! Interruptores. No lo he pulsado, ¿a qué no? Ok, uh, la he liado parda. No vale. Vamos a ver este interruptor porque me odia. Dios, cuesta contrarrestar mucho la inercia. ¡Métete! En cuanto... O sea, ahora mismo esto está siendo fácil y todo esto, pero en cuanto lleguemos a los niveles un poco más difíciles me voy a tirar de los pelos, estoy seguro. No sé ni en línea recta para coger los plátanos que están aquí delante mío. ¡Ah, estos son citas transportadoras! Digo, ¿qué es esto? Ok, ok, ok. Entiendo. Tenía que ir más rápido. ¡Hijo de perrilla! Pues... ¿Cómo? Hay algo que no estoy haciendo bien. ¿Puedo inclinar la pantalla más de lo que lo estoy inclinando? Porque esto es el límite. Estoy pulsando la palanca para arriba del todo. Ahí he perdido velocidad, pero antes no perdí velocidad y no pude pasar. Este nivel hay que hacerlo. ¿Y cómo coges todos los plátanos? Si no puedes coger velocidad. La cámara no influye en esto, ¿no? No, y sobre todo si la pongo debajo mío. Interesante. ¡No se ha visto! ¿Hay un botón de salto? No, no, no. No hay salto. Lo único que puedes utilizar las físicas para saltar sí coges un desnivel, como hay por el lado, pero sería muy arriesgado, ¿no? ¿Cómo coges todas las bananas en este nivel? Porque además de speedruns, imagino que habrá gente que se dedica a... Si vas todo en línea recta, lo haces. Pero, ¿cómo coges todas las bananas? Tiene que haber algún desafío típico de coger todas las bananas en los niveles. Y no sé cómo. ¿Cómo se puede hacer en esto? Pues utilicemos la técnica de la línea recta. No mirar. Mierda, no ha funcionado. Lo que pasa es que si no vas a coleccionar cosas, se hace como menos, ¿eh? Algunos niveles. Sin embargo, el nivel anterior todavía es un misterio de la humanidad. No sé qué demonios va eso. Oye, decirme, los niveles de audio y esas movidas están todo bien. Porque el sonido este de monos en bolas está fuerte, pete. No sé, es muy... Como muy rimbombante, muy... Que parece que va a tapar... ¡Uh! ¡No! Lo tenía. Voy a coleccionar cosas, me da igual. Quiero las bananas. Somos un mono. Hay que salvar al mundo o no sé qué, pero bananas son bananas. Y sobre todo en estos primeros niveles que no son difíciles, excepto el de las cintas transportadoras. Que no sé quién se lo ha inventado. Parece fuerte, pero se escucha bien. De todas formas, como es el primer día que estamos haciendo esto, siempre luego... Una vez que veo la grabación, ajusto los niveles para que quede un poquito mejor. El segundo día. Pero en principio no debería estar mal. Y seguro que no se puede inclinar el mapa. Tranquila, no me metas prisa. ¡Qué ansia! ¡Viva! Déjame coger mis plátanos. ¡Viva! 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 Eso no es lo de antes. ¡Oh! ¡Corre, mono! Al final hemos quedado de... Salió para la DS... ¡Oh, mierda! Y para la GameCube, al principio. Era de prueba. Era de prueba y no se ha visto. ¡Quieres, rápido! Pero es que es un concepto muy turbio. Más que manejar al personaje, manejas al propio nivel en sí mismo. Pero no te creas que lo puedes manejar mucho. Yo pensaba que se podía inclinar más el mapa. Para hacer más correcciones. Cuidado, cuidado. Ok, vale. ¡Oh, Dios! Hay un Monkey Ball en la Wii que se maneja con el Wii Balance. Lo de subirte encima. Y eso no puede funcionar bien. O sea... Bueno, no funcionaba bien el propio dispositivo. Pero vamos. Eso no puede ser bueno. Mientras no lo hagan para el Kinect, todo va bien. Aunque, vamos. Deben ser similarmente... ¡Oh! ¡Uh! Tienes bananas. ¿Y cómo demonios quieres que las cojas? Si se puede saber. Además, creo que está reaccionando a cómo inclino yo el mapeado. Eso es imposible. Mira, me piro. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Eso, cuando ocurre a niveles más difíciles, va a ser divertido. Ok, ok. La he liado parda. La he liado parda. No se ha visto. No sé si inclinar la cámara también tiene que ver con algo. Dejad. ¡Oh! Bananas. Gratis. Gracias. Pero ahí sí que no me voy a meter otra vez a cogerlas. Ni de coña. ¿Alguien que haya jugado al Monkey Ball, a los Monkey Ball originales, la historia es la misma? Sale la gente viendo la televisión y ya está. Y supuestamente eso es una historia o... O la historia cambiaba, de alguna manera. Lo que sé es que el Doctor y como se llame, no estaban en los dos primeros Monkey Ball, me parece. Creo que los metieron más adelante. O algo así. O sea que imagino que a lo mejor han adaptado eso y poquito más. Santa madre de Dios. Si lo estoy pasando mal cuando todavía tenemos básicamente tres carriles... Para mantener el equilibrio. Espérate y verás. Qué divertido. Vale, porque hay una plataforma... Quieto, 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 quieto. Esto lo hiciste... Estaba en un ascensor y estaba el ascensor subiendo porque no parecía que se moviera. Pero hay una plataforma encima que no sé cómo llegar... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Cuidado. Mono, no te mueras. No es momento de ponerme a ver si dan lagazos. Pero no debería ocurrir. A ver, ese plátano... Estaba pocho. No lo quiero. Ah, mierda. ¿Te dan algo si haces perfecto en la partida cogiendo todos los plátanos? Nunca lo sabremos. No voy a volver a por él. Y espérate... Ah, no, sí. Esa plataforma definitivamente sube y baja. Me tengo que esperar. Tranquilidad. Tranquilo. Cuando... O mi mando no está bien... Nivelado. O cuando lo dejo en posición neutral va un poco pa'lante. Y es un poco... Un poquito que por eso me caía antes. En la DS a lo mejor podría funcionar relativamente bien. Si había uno en DS. Hemos conseguido plátanos, excepto ese de atrás. El de atrás no era bueno. ¿Qué ha explotado exactamente? ¡Super Monkey Ball Show 2! ¡Clarísimo! Pero estamos en un mundo de lava. ¿Por qué me tiene que imponer la lava más que el vacío en el que nos morimos también de una? Sí, es un mundo de lava, sí. Pregunta. Hemos cambiado de fase. Una vez que empiezo... Una vez que empiezo un nivel... O sea... Una vez que empiezo el modo historia con un personaje, solamente puedo estar con ese personaje todo el rato. No puedo cambiar de personaje a mitad de la historia. Porque mi idea hubiera sido... Cada fase, cada mundo, hacerlo con un personaje distinto. Y así cuando lleguemos a las fases últimas o lo que sea, le podemos echar la culpa al científico por ser personaje nuevo o lo que sea. O al doctor. Porque está de los últimos. ¿Occiones? No, ¿eh? Ah, mira. Tiene la sensación de vertical por defecto. ¡Hala! Aunque la verdad es que me lo ha puesto en 4K reescalado. Porque mi pantalla es de 1440. Pero no me ha dado ningún lagazo ni nada. O sea que lo voy a dejar. No me fijan las opciones. Siempre me suelo fijar. Podría haberle bajado la música aquí. No puedo cambiar de mono. Voy a salir en real nivel que quieras. Me fastidiará tener que repetir los primeros niveles. Pero... Vamos un momento para atrás. Quiero cambiar de mono. ¿Cuál mono queréis? Aunque si no, sigo el orden normal y ya está. Ah, espérate. Bueno, Mimi, Baby, Gong Gong, Yan Yan o el Medicastro. Creo que había... ¡Oh! Trajecitos. Pero también había una tienda, efectivamente. Esto es importante. Jet. Jam. Este chica es demasiado nuevo. Tengo siete mil y pico dineros. Eso es bueno. ¡Oh! Es el jefe bebé. ¿Por qué? Doctor robótico. Bebé robótico. Sonic Tales, etc. Yo por mí me desbloqueaba a Bit. La verdad. Y este es el de... El de... El de Yakuza, sí. El Kazuma Kiryu. Puedo desbloquear a un personaje para utilizar. Pero querría utilizar a los monos normales primero. ¿Sabes qué? No. Primero... Se puede personar... ¡Oh, mierda! Podemos comprar sombrero. Eso es importante. Y gafas de corazoncitos. Oh, Dios. Máscaras plataneras. Esto si no hubiera ocurrido lo de 2020, no se hubiera ocurrido ponerlo. Sombrero de paja. Gorros de dormir. Puedo personalizar a mis monos. No lo comprendo. Hostia, sombrero de seda, pero en blanco. No puedo evitarlo. Luego desbloqueamos personajes. La verdad es que... Vale, un momento. Podemos ponerle una pajarita. O algo así. No... O una corbata, pero realmente que sigan desnudos. Porque eso hubiera sido... Eso hubiera sido la jugada. Zapatillas, que son realmente todas iguales. Excepto estos que son patines. Bolas de camuflaje. ¿Qué necesidad había? ¿Ok? Balón de fútbol. Pero no ves al mono. Aunque es semi-transparente. Modo foto. Plátanos de colores que cuesta un huevo. Hay una función de salto por 30.000 dineros. No sabes. Pero bueno, me da igual. Voy a utilizar primero a los monos normales. Pero con clase. ¿Cómo los personalizo? Y luego ya compramos personajes y los utilizamos otro día. Pero para empezar quiero ver a los monos normales. Aunque tampoco... Son monos. Tampoco tienen mucho más atuendos. Todo el mundo... Ah, mira. Me vienen con cosas directamente. Con sombrero de copa. Y nada más. Tenemos que ir con clase. El bebé puede. Oye, bebé. ¿Qué demonios? ¿Desde cuándo llevas gafas? Robóticas. ¿Eres el mono normal o...? ¿Con clase? Con más clase todavía. Y a ti hasta te pega. Maravilloso. Y me han dado monedas más de lo que me ha costado ponerles el sombrero por ponérselos el sombrero. Por personalizarlos. Fantástico. Vamos a seguir haciendo cosas que definitivamente podemos hacer. Sí, podemos. ¿Qué significa? Hay dos símbolos. Un tic. Y una cosa al lado que parece... Iba a decir, parece una nube con el sol detrás saliendo como en el tiempo. No, es una cabeza de mono. No sé qué significa eso, pero ya lo veremos. Seguramente para la gente que haya jugado los juegos originales saben de sobra de qué va. Pero claro, yo no tengo ni puñetera idea. Lo único que sé es que mis monos tienen clase. Y con eso me vale. ¿A lo mejor es todas las bananas? Uf. Pues el de las cintas transportadoras sigo sin saber cómo hacerlo. No te voy a mentir. ¿Puedo ponerle a Sonic el sombrero de copa? Cosas para después. No sé por qué estoy cogiendo todas las bananas. Es imposible que las vaya a coger todas en todos los niveles. O sea, me puedo morir. ¡Aaah! Además siempre hay alguna, macho. ¿Qué me hace esto? ¿Piensas que la has cogido y no? Es un poco como Crash Bandicoot. ¡Uee! ¿Qué piensas? Mereces la muerte. Deja de pasar por al lado de las bananas. Es la banana o la vida. Y han puesto detrás. Es que me lo estaba imaginando. Así que casi nos ha venido bien caernos. Excusas baratas. Aquí seguro que se puede pasar de un lado a otro. Y seguro que es súper mega arriesgado. Así que no lo voy a intentar, pero ni de coña. La música de repente se ha vuelto un poquito más intensa. Cuidado. Cuidado. Podría haber hecho el 100% de bananas en alguno de los niveles del principio, que eran más fáciles. Pero no. Guarda a favor. Coge las cosas. 20% de bananas. Ah, mira. Te dicen perfect. Pero eso es todo, eso es todo, amigos. Creo que para coger todas las bananas es obligatorio. El salto obligatorio no puede ser. No lo creo. Pero no tiene importancia. Ahora ya paso de bananas. Aunque la verdad es que nos sirven para comprar chorripolleces. Cada vez que cogemos una banana nos dan monedas de banana justo encima de mi cabeza. ¿Una por cada una o cuánto es? 6, 4. Una banana es una moneda. Aunque imagino que por completar el nivel te dan bananas extra. O sea, monedas de banana o algo así también. Lo importante es que quiero trajecitos. YOLO. Ok, ok. Fácil, fácil. Fácil y sencillo. No hemos tenido ningún problema, definitivamente. Todo va bien. Ha sido a posta. Eh, ¿qué demonios es eso? Ah, y encima... No, te he visto, botón. O sea, crees que no te he visto, pero sí que te he visto. Reduce la velocidad, por favor. No hay muchas bananas. Puedo hacerlo también. Me da miedo acercarme al borde. Y... Ok, fácil, fácil. La verdad es que tiene que ser interesante intentar hacer los niveles rápido. Es un tubo, pero tiene agujeros. Cuidado. Madre de Dios. Coge las bananas, por lo menos. Estoy inclinando lo más que puedo a la izquierda, pero no quiere. Vale, vale. Pero seguro que va a haber algún agujero en el suelo cuando menos nos lo esperemos. Como por ejemplo ahora. No. Ah, en curioso caso no es para tanto. Y... Vale. Un momento. Hay como cinco bananas de cinco ahí atrás. ¿Cómo se supone que las tienes que coger? Ya sé cómo las tienes que coger. Si vas con mucha, 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 mucha velocidad en el tubo. Y para eso seguro que tienes que coger la pared lateral y bajar y coger así más inercia. Ir yendo por las paredes del lado, bajar e ir ahí todo follado para adelante. Porque he ido bastante follado para adelante, pero no me he cogido las bananas del final. Y eso va a ser interesante. Y eran bastantes. Eran... ¿Cuánto? Eran seis o siete puñados de cinco. Ah... Ok. Es lo peor. Vamos por el camino de los perdedores. Gracias. No tengo ganas de complicarme la existencia. Au. Au. Coger todas aquí. El tiempo tiene que estar pegado. Pero no lo voy a hacer. Tiene que ser interesante ver algún speedrun. Porque he visto speedrun de pasarse a los niveles rápido. Pero de coger todas las bananas... Tiene que ser... Una cosa que existe, seguro. Y debería ser interesante. Por lo menos los niveles empiezan a tener más variedad. Pues... Sí, no. Paso de... La inclinación me puede. Te juro que parece como que... Dios. Muero. Muero. Muero más. Lut. Parece... Le estoy dando todo a la derecha. La inclinación esa es mucho más complicado de luchar contra ella de lo que parece. De todas formas, siento que estoy haciendo algo mal. Te juro que yo, viendo cosas del juego, la gente hace ahí... ¡Wee! Inclina el nivel que parece que lo inclinan muchísimo. Y yo lo estoy inclinando nada y menos. Toboccan Ferry. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tira para adelante y que sea lo que Dios quiera. Ignora... Oh, vale. Ya sé qué nivel es este. ¡Guau! Hay... Hay baches. ¿Dónde está el nivel? ¿Hola? ¿Mierda? ¿Cómo? No puedes ir lento en este nivel de todas formas. Tienes que aprenderte dónde están los obstáculos y no caer en ellos. Jerónimo... Muero, muero. Coge las cosas. Se está haciendo más estrecho cada vez, ¿a que sí? Bien, no. Pero he cogido el del final, ¿verdad? Tío, le he dado todo el rato para adelante. Sí, menos mal. Interesante, pero hay... Dos... En los obstáculos hay bananas también. ¿Cómo quieren que las cojas todas? Es una locura. ¡Eh! Me anda el monete ese. Creo que es por... A lo mejor es conseguir un porcentaje de las bananas, ¿no? Modo lento, gracias. Somos perdedores. No quiero complicaciones. Oh, Dios. Espera, es uno de estos niveles. Ah... ¡Ah, mira! Creo que es la primera vez que hay múltiples salidas, ¿no? Esta mecánica sí que sé cómo funciona. Bueno, las salidas verdes y rojas hacen que avances dos niveles y tres niveles. Pero voy a ir a por la salida azul porque quiero ver todos los niveles realmente. Y... 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 Eh... Eh... Lo... Lo... No, pero mira, me siguen saliendo monos ahí. A lo mejor es sin morir. A lo mejor es completar niveles sin morir. Más que conseguir todas las bananas. Porque es que hay algunos niveles que digo, es imposible. O es un porcentaje o es no morir. Tiene que ser no morir. Pero digo, quiero ver todos los niveles y eso. Modo lento, gracias. Somos un poquito... Somos un poco lentos. No te voy a mentir. En todos los sentidos de la palabra. La sombra. Uy. Seguro que se puede subir encima. Y arriba hay bananas. Pero no he visto ninguna. Me ha vuelto a salir el icono. Es no morir. Arriba a la izquierda, míralo. Sin parar pone... Ah, vale. Pues en lugar de poner vidas han puesto ese sistema. Eso sí que es un desafío que podría intentar en los niveles más fáciles y en absolutamente ninguno más. Intentar completar algún mundo sin morir. Por ahora en este mundo... En este mundo sí hemos muerto en el primer nivel, de hecho, ¿no? Y eso es malo. Yo los botones de velocidad por ahora los dejo tranquilos. No quiero saber nada. Era mi primerito día. Cuidado, cuidado. Vuelve, cobarde. Tío, la inercia es un poco como rara. Es como que... Tengo yo... Más inercia que la plataforma. Como que estoy patinando sobre el hielo todo el rato. Han hecho todo un juego que se trata de eso. En física es como de que estás encima de hielo. Y a la gente le gusta. ¿Por qué? Están todos locos. Me han dado un logro de algo. Buen logro. Toma un vídeo para celebrarlo. Tómete la bomba, gongón. Y ahora la tercera parte de lo que quiera ser que sea esto. Seguir persiguiendo al malo. Que sabemos que es malo porque tiene monóculo. No se puede tener clase sin que te digan que eres malo. Esto me parece muy clasista. Mundo 3. Sí, no. Echémosle la culpa al bebé porque... No te veo haciendo yo esto. No te voy a mentir. Cambiemos de mono. A uno con más clase. Los dos juegos... Bueno, el... Cambiaremos dentro de... Una hora, digamos, de juego. Porque voy a tener que alargar un poquito más la parte del Super Monkey Ball. Porque hemos empezado más tarde con toda la que se ha liado. Mono BB. Siguen sin haberme dado el este. Para allá. Por Dios. El icono S. La cámara hace como un efecto espejo raro y el cerebro se me congela. No me han dado el icono del mono. Es no morir en todos los niveles. Y creo que he muerto en uno. A ver, puedo comprobarlo, ¿no? Hostia, no. Me habías dado el símbolo. Yo lo vi. Me han engañado. Amigo Super. Mira, no lo sé. Vamos a hacer el mundo oceánico. Con el bebé. Y ya está. ¿Es por los logros? No sé. No sé qué es eso. Pero parece que... Yo juraría que me están dando ese símbolo todo el rato y luego no me están dando nada. ¿Hacemos modo lento o hacemos a lo loco? Es el bebé, no sabe qué es lo peor que puede pasar. Hostias. Esto va a ser imposible luchar contra la... Tira para adelante. Tira para adelante. Tira para adelante y que sea lo que Dios quiera, mono. Mientras vayamos más o menos por el centro, ¿eh? Seguro que todo va bien. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre de Dios. Tiene que haberlo puesto en lento, pero todo ha salido a pedir de Milhouse. ¿Puedes comprar el Sonic? Puedo comprarlo ya, pero me voy a esperar a lo mejor mañana. Compro personajes. Hoy jugamos con los monos en bolas. Y luego ya jugamos con... Sonic y Tails en bolas. Que seguramente son términos muy buenos para el SEO. Y ya está. ¡Ajá! He visto el burejo y están... ¡Mierda! Sé dónde está, pero tengo que esperarme. ¿Por qué no voy a la parte donde se para? Y ya está. Que sería más fácil y sencillo. Ok, ok, ok. Se para. ¿Dónde se para? ¡Ajá! Te he visto. Te paras por aquí. Pero solamente cuando giras en la otra dirección. Un momento, un momento, un momento. ¡No! He calculado mal. Muero por mis pecados. A lo mejor no se para siempre en el mismo sitio. En la situación de fases te salen objetivos pulsando el cuadrado. Le podía haber dado, pero no me he dado cuenta. Luego lo miro, si no se me olvida. Vamos a suponer que el objetivo va a estar en el mismo sitio de antes. ¿Y es por aquí? Interrogación. Sí, es aquí. Es aquí. Es aquí. Esta vez sí. Esta vez sí. Esta vez sí. Esta es la buena. Vamos, mono. Vamos, mono. Ahora. Seguramente se puede hacer directamente desde el principio, todo en línea recta, pero no tengo los huevos tan gordos para hacer eso. Costumbre. No hace falta coger las bananas, pero siempre es divertido. Y por divertido, quiero decir, te doy la sensación de que estás cogiendo las... Está la carretera muy mal mantenida. No esperaba eso. No sé. ¿Para qué? No sé qué hacen con nuestros impuestos. La verdad. ¿Y cómo cojo eso si no quiero meterme por la zona de agujeros? Cógelo. No, cuidado, cuidado, cuidado. Mono, mono, mono. Madre mía. Voy a morir. Voy a morir para siempre. Sabía yo. Esta seguro que hay alguna forma de hacerlo y mega rápido. Tengo un plan. Ok, no era un buen plan. No estoy bien centrado nunca. Creo que este va a ser el nivel. Este va a ser el nivel donde ya hay que tirarse de los pelos. Dios, es que mira la velocidad que coges ahí. Con los rebotes para adelante. Se operó una fase, se llama fácil, se utiliza la función de ayuda. No. Oh, Dios, me lo van a poner. Le he dado a que no. Le he dado a que no me den ayudas, ¿verdad? Porque me han puesto tiempo límite doble. Y yo no se lo he pedido. ¿Y qué son estas flechas, tío? Que no voy a seguir tu ayuda. Quieren que, sí, que vaya por el lado como la gente normal. Que es lo que tendría más sentido. Pero quiero ir por el medio como los locos. ¿Puedo cancelar? ¿Le he dado a que sí? No. He debido darle dos veces hacia el lado o algo así. O sea, no quería darle a que sí. Si el camino lo quiero, lo veo. Lo que equipa es que quiero ir por los locos. O sea, quiero ir por el medio. Y coger bananas que literalmente no sirven para nada en este juego, prácticamente. Pero están ahí. Y si están ahí, hay que cogerlas. ¿Es que no lo entiendes, videojuego? Eres un videojuego. Deberías saber esas cosas. Coger cosas es obligatorio, no opcional. ¡Wiii! Al barranco otra vez. El cuadrado hace algo. Ah, sí, cambiar el mapa. Adiós, ahora lo he cambiado. ¿Muero? ¿Muero? Cuidado. Cuidado, mono. Vamos por el lado. Tranquilamente. Paso de las bananas. Pero es que están ahí. Las quiero. ¿Bananas? Además son grandecitas. ¿Muero? ¿Muero? No. No. ¿Por qué está esto también mal mantenido? Joder. Pensaba que el final por lo menos estaría llano. Quiero esas bananas, pero no puedo tenerlas. Ah, el cuadrado al final es para guardar la repetición de la jugada. Que no, no me hace falta. Ya lo estoy guardando yo por otro lado para ver los fracasos tranquilamente, sin prisas. Esta va a ser la partida. Esta va a ser una de las partidas... Y a partir de aquí se va a volver todo más difícil y eso va a ser divertido. Los plátanos son obligatorios. No puedo no coger los plátanos. Plátano. Ese que le den no es un manojo. Plátano. El juego es fácil. Fácil y sencillo. Imagínate fallar en estos niveles. Habría que ser perdedor. ¡No! 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 Ah, es que por algún motivo pensé creo que el amarillo era la opción de elegir. Vale, no quiero ayudas. Esos plátanos estaban malos. No quiero esos plátanos. Definitivamente no quiero esos plátanos. Tampoco quería esos plátanos. ¡Joder! Digo que no, pero un poco sí quiero esos plátanos. ¿Sabes qué? Voy por la derecha. Que te den. ¡Un momento! Por la derecha es mucho más complicado, pero hay más plátanos. ¿Sabes qué? Voy por la derecha. La izquierda básicamente la hemos superado ya. Solamente quería ver qué había debajo de la meta. ¡Joder, tío! Es complicado hacer esa caída. Sin miedo. No hay miedo, mira. No hay miedo, pero tampoco vida. Santa madre de Dios. Vamos a morir todos. Es, es... La parte de la derecha es jodida de cojones. Pero, ¿cómo, cómo paras? Si es que no puedes parar. Metes el turbo. Mira, hemos hecho la parte de la derecha también. Está superado. Definitivamente. Madre mía, mono. La que casi haces. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. ¡Tío! Ah, parecía que ya... Quiero corregir de más. Parecía que ya se había estabilizado y... Si no soltaba, la iba a liar y la lié. El juego está mal hecho. El mando está roto. Me daba el sol en la cara. El mono tiene vida propia. No sé por qué sigo cogiendo las bananas porque sí. Sí he dicho ya muchas veces que no sirven para nada. Pero es que míralas ahí. Se están riendo de mí. Y con razón. Vale, mira. Voy a la meta. Que le den a los plátanos. No pensaba... Pero es que el potasio... Imagínate la carga de potasio. ¿Por qué voy tan rápido? ¿Qué me voy a escoñar? Si no vas a por los plátanos, es fácil y sencillo. Mira, la primera. Definitiva. Madre mía, estoy corrigiendo de más. Ya está. Fácil. Pero es que quiero esos plátanos. Santa madre de Dios. Delicioso potasio. El mono este le gusta la velocidad. Vamos en modo rápido. Sin mirar. Yolo. Ok, vale. No es línea recta la partida. Ese fue nuestro primer fallo. Vamos a esperar. Si no tenemos... ¡Oh! ¡Wiii! Calculado. Pensaba que había pasado de sobra la plataforma, pero no. Ahora ya sabemos lo que ocurre cuando nos quedamos debajo. Vamos a no quedarnos debajo. Esto va increíblemente rápido, tío. Voy a tener que ponerlo en modo lento, pero lo voy a intentar dos o tres veces más. Yolo, 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 más yolo. Y así termina normalmente el yolo. Un yolo, un yolo. Vamos a hacer un pequeño yolo. Un yolo, dos yolos. Vale, no. Ahí me he salido. Ha sido culpa... No, no. ¿Qué me vas a poner? Que vaya por debajo. Si ya sé que tengo que ir por debajo. Y que lo tengo que poner en cámara lenta también, porque es que no hay huevos. Madre mía, madre mía. ¿Cómo demonios hago esto? Así no. ¿Ves? Así es como no se hace. Si voy a toda velocidad, el primero lo paso. El problema es que luego no giro a tiempo. Hay que corregir eso. Una vez que tenga eso corregido, está todo hecho. Y si intento recortar la esquina, pasa esto. No puedo ir a toda velocidad, pero... Quiero velocidad. Imagínate esto con sistema de vidas. ¿Cómo no se arrancaba los pelos la gente? Es imposible. O sea, no me lo puedo creer. Son... Tienen que ser robots programados por la NASA o algo así, para haber jugado esto en su época. Teniendo vidas. Y tener que repetir los niveles anteriores, como fracases y cosas así. Vamos, es que no puede ser. ¿Me lo parece a mí? O esta no ocupa todo el ancho de la plataforma. Interesante. Esta, sin embargo, sí. Y el tiempo sigue corriendo. He calculado... Fatal. Quiero hacerlo en rápido. Pero no voy a poder. ¿La he vuelto a hacer? Ahora ya es personal. Lo podría ralentizar, pero es que no quiero. La primera la tenemos dominada. La segunda, sin embargo... No sé cómo la he superado la primera vez. No te voy a mentir. Vale, vale. Así no. En cuanto toca, tengo que estar ya dándole para adelante. De hecho, un poquito antes, si puedo. Pero lo estoy midiendo muy, muy mal. Ahora. Efectivamente. Ahora. De esta pasamos muy fuerte. Y tú eres como la segunda. Y la segunda se me da muy mal. Ahora. Madre de Dios. Tú eres fácil, pero eres increíblemente enorme. Oh, Dios mío. Ni siquiera veo. Santa madre de Dios. ¿Cuánto rango tiene eso? Voy a morir. Voy a morir. Ahora. No era hora. No era hora. Es el joven que cojas carrerilla. ¿Cómo? No puedes coger velocidad en estas cosas. Seguro que hay alguna forma de ponerse, ¿sabes? En algún ángulo aquí que te tire directamente hasta la meta. ¿Qué pasa? Uy. 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 Ok. Espera. Un momento. Un momento. Un momento. Vamos a hablar las cosas. Uy. Ya se puede. Definitivamente la forma de hacer este nivel es así. Lo tengo claro. Y luego, como no lo voy a poder hacer, acabaré ralentizando el nivel y haciéndolo normal. Ups. Perdón. Pero. Pero. Dios. A veces me manda para abajo y a veces para arriba. No sé dónde me tengo que poner para que me mande. Creo que cuanto más al borde, más para arriba me manda. Uy. Está casi. Las monedas no se pierden al morir. O sea, que estoy farmeando monedas a base de morir. No me jodas. Pues entonces me voy a lucrar. Demasiado. Demasiado. Lejos del borde. Muero, muero, muero. No sé por qué a veces me manda para abajo y otras veces no. A veces reboto. Está ahí, está ahí. Esto sé que es imposible que lo vaya a hacer. Es imposible. Tiene que haber un píxel exacto en el que tengas que ponerte para que te lance hasta la meta. Y tiene que ser iber mega preciso. Pero seguro que te puede mandar a la meta. La primera vez casi me manda a la meta. Voy a dejar de hacerlo. Voy a dejar de hacerlo. Esto es ridículo. Pero es que no puedo evitarlo. Sé que está ahí la... Madre mía. Madre mía. Está tan en el borde que no me ha llegado a dar la pelota. Un par de veces más. Y lo dejo. Puedo dejarlo cuando quiera. Esa no valía. Tendrá que ver la velocidad que llevo yo también seguramente con esto. Creo que tengo que estarme moviendo para que no me tire para abajo. O todo lo contrario. O moviéndome hacia atrás. Espera, espera, espera. O tal vez no tenga nada que ver. Mira, lo dejo. Después de esta. No sé. No le veo la distinción de por qué a veces me manda para arriba y a veces me manda para abajo directo. Vámonos. No, ahora esto no tiene ni punto de comparación. Mira. Se toman su tiempo. Y no como yo. Que digo, más rápido es más mejor siempre. No, espera, espera. Lo menos que cuando tienes que esperar un ciclo pierdes más tiempo. No. Esto no tiene nada que ver. De ti no hace falta ni que pase por el lado. No. 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 Hay algunos que son increíblemente gigantescos. Fuuu, casi la lío. Ma, cuidado. Nah. Es que no es lo... Es otro juego distinto cuando lo pones en lento, eh. No tiene nada que ver. Y estoy seguro que el rebote hubiera funcionado eventualmente. Y hubiera sido la clave de la victoria. Ahora estamos a un nivel distinto y no sé qué esperar. Ah, espera. Creo que... Vale. ¿Mamá? Si me llego a subir encima también hubiera sido interesante. Gui... Para, 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 para. El propio empuje, el propio empuje que te meten ya te tira. O sea que tengo que tirarme yo al agujero. Para que no me lo hagan. Aunque por otra parte sube... ¿Voy a morir? Puede que no. Buah, pero... Si no lo haces rápido, este nivel es increíblemente lento. No puedo ni subir esta cuesta. ¿Te juro? Que yo creo que el nivel se debería inclinar más de lo que se inclina para mí. Creo que tiene que ser alguna cosa de la sensibilidad de mi mando. Que a lo mejor está desgastado, macho. Y no llega al borde del todo de lo que debería llegar. Porque me cuesta subir las cuestas más pequeñas. Como que no lo estás inclinando suficiente, ¿sabes? La partida. Aunque le dé lo máximo hacia la derecha. O a la izquierda. Y se tiene que poder hacer esto de una, seguro. Seguro que con algún rebote extraño. Anillos locos. Me gusta. ¿Cómo suena? Ah, pero no empieza en velocidad rápida. Qué lástima. Todo para el antignor a los anillos. ¡Eh! La meta está muy cerca. Esto quiere decir que hay metas posteriores. Pero quiero ver todos los niveles que para eso hemos venido. O sea que... Este nivel se vuelve mucho más fácil. Pero claro, llegar a los anillos posteriores... Míralos ahí. Se vuelve mucho más complicado. Por un lado, es una lástima no tener que hacer todos los anillos. Por otro lado, quiero verlos todos los niveles. O sea que... ¡Oh, no, no, no! Ahora es cuando, ahora es cuando, ahora es cuando, ahora es cuando. Ahora, este es uno de los... Es... Es la única opción. Es imposible. Va a haber muchos niveles a partir de ahora con esto. Con tener que hacer equilibrios... No voy a poder. No puedo ni... No puedo ajustar bien. Es... Es... Es súper sensible. O sea... A ver cómo lo muestro. Nada. Lo muevo... Nada. Y lo pilla. Es... Una sensibilidad que te mueres. Hay que tener una precisión que te cagas pa' hacer eso. ¿Y por qué la cámara tiene vida propia y quiere girarme ahí? Madre de Dios. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Y eso la gente lo hace. Y no lo entiendo. Es tan... Mega sensible. Y la cámara no está ayudando en nada. Dios. Tienes que tener una práctica que te cagas. Vamos a probar el nivel 2. De dificultad. Ligeramente más ancho al máximo. Por Dios. A este nivel más o menos puedo. Pero yo creo que la cuerda floja de la derecha ni siquiera es la cuerda floja... Ah, más fina que te puede llegar a poner el juego, ¿sabes? Que no quiero. ¿Y cómo me vas a ayudar en este nivel? Que tienes que hacer cuerda floja. Listo, pan. ¿Y cómo consigues todas las bananas en este nivel? Pero bueno, esa es otra. El nivel 2 lo puedo superar. Así que voy a hacerlo en nivel 2. O nivel 3 de dificultad técnicamente. Joder. Siempre que no haga eso. Pero el... El de... El super mega fino. No, no lo... No, no lo... No me cabe en la cabeza. Oh, Dios. Si hago esas correcciones no vamos a llegar a ninguna parte. Perdón, aunque hubiera hasta en el ancho. Pero es que no... No me echo al control bien todavía. Dios. Deja de hacer eso. Deja de hacer eso. Estamos en la cuerda floja. Dentro de la propia cuerda floja. Estoy siempre en el límite y no consigo corregir. Esto con chetos directamente. El mono que vuele o algo porque si no es imposible coger toda la banana. Que ya digo, no sé si es un desafío que se puede hacer. Pero seguro que se puede hacer. Seguro que hay algún loco enfermo que lo puede hacer de alguna manera. Bueno, claro. Puedes ir, volver, ir, volver. Y volver a ir. O sea, tienes que recorrer la cuerda floja cinco veces. Con calma. No tenemos prisa. Hay como un minuto y medio. Es un minuto solo, pero da igual para llegar. Pero es que no puedo evitarlo y quiero hacerlo medianamente difícil solamente por joderme a mí. O porque sí. Tranquilidad en los medios. Siempre la primera vez que hago una cosa es cuando mejor lo hago y luego no puedo hacerlo. Ni de coña igual. Madre mía. No corras tanto. No corras tanto. Que me estoy acelerando. peligro, 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 peligro. No, no, mono, no. Tranquilo. Sin prisa. Muero, muero. Muero por la izquierda. Muero por la... Muero por la... Muero por la... Corrijo un poco y corrige 300. ¿Ves a gatas? Tranquilo. ¡Ah! Está a puntito. Y estos niveles van a ser la mayoría seguro a partir de ahora. O sea, ya la hemos cagado. Ya... Ya se acabó el juego. Avanzaremos un nivel por... Por live stream. Sí, eso. Fall out. Ready? Go. Imagina jugar esto en la Switch con los mandos que se van en los controles. Dios, para sacarte un ojo. Prefiero que me corten los dedos de la mano. que dejes de ir por la derecha. Y por lo... ¡Joder! No me voy a rendir. Quiero hacerlo. Madre mía. No, 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 no. Corrijo un poco. Corrijo otro poco y entonces estoy... ¡Ah! De un lado para otro el mono así y ahí a súper velocidad. Y no sabéis lo poquito que le estoy tocando. Pero no le tengo que dar menos aún. La cámara no ayuda. La cámara no ayuda en nada en absoluto. Esto en el cuarto nivel... Imposible. La cuarta cuerda floja me estoy refiriendo. No puedo ni hablar fuerte porque siento que se va a caer el puñetero mono. Veste a la mierda Harry Up. Tu padre. Te juro que no... Ni siquiera miro al mono. Miro a través del mono. Estoy mirando lo que hay detrás de la pantalla cuando hago eso. No sé cómo va. Me he quedado bizcoche. Ponlo en modo rápido. Seguro que se puede. Había que intentarlo. Como tenga que esperar a que se alineen la hemos liado. Esto es YOLO. Mira. Me he caído casi al final. Ok. Interesante. Anda. Si es que empieza muy cuadrado. Ah. O sea que básicamente darle hacia adelante te llega casi hasta el final. Pues... Pa'lante. Eso no es pa'lante. Se alinea al principio. Ok. Muero. Muero. Muero mucho. Es que no le está dando bien para adelante aunque yo juraría que sí. Yo creo que tengo que recalibrar mi mando o algo. por los pelos. Porque me ha echado la propia partida para allá. Si no, no llego a darle bien. El rebote follero. ¡Uh! Vale. Esta es de las interesantes. Vamos a hacer el nivel como se supone que hay que hacerlo y luego como se hace el nivel. Au. Au. Me pone escaleras para el mono, por favor. Vale, no. Completar el nivel normal es fácil. es relativamente ancho el terreno que tenemos para trabajar. Ahora vamos a tirarnos al barranco y vamos a hacer el nivel este de la forma que hay que hacerlo y no me va a salir ni de coña. Ok. Vale. Vale. Lo tengo. No. Tengo que calcular pero es que el nivel está debajo mío. El final está debajo del principio. Básicamente. ¡Oh! Casi. No he calculado bien. He caído ahí un poquito al lado. Ah, mierda. Si pudiera verlo desde aquí. No, no veo. ¡Uf! ¡Uf! Si pudiera inclinarlo más. Es como inclinarse el nivel es tan desorientante. No veo el nivel. Se puede hacer así pero claro. No, gracias. ¡Oh! A lo mejor tengo que tirarme un poco antes de donde me estoy tirando. ¡Oh! Estoy cerca. Está ahí. Está ahí. Me está mirando. No, desde el principio no caes en la meta porque esto está mucho más atrás. Si miráis el minimapa debajo mío no caes. Por mucho que manipule el mapa no puedo llegar a hacer pero ¿ves? Pero si lo manipulo puedo hacer que esté más o menos a esta altura diría yo. ¿Lo veis? ¡Uh! Está casi. Es un poquito más adelante. Puedo llegar a caer ahí justo en la meta. Es una tontería pero quiero hacerlo. Siempre me falta un poquito. A lo mejor estoy inclinando mal el mapa pero es que no me caben la cabeza todavía los controles de inclinar el mapa y no al mono. ¿Lo tengo? ¡Uh! Es en la penúltima banana o en la en esta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede hacer! Quiero hacer una tontería de estas aunque sea solamente una vez. ¡Ah! ¡Oh! ¡Casi! Quiero sentirme especial pero no me deja el mono ¿Lo tengo? ¡Oh! ¡Por el aro! Me he pasado de rosca ¡Esto ya no va a vamos a superar más niveles aunque me gustaría terminar el mundo este antes de cortar y cambiar de juego pero nos vamos a quedar aquí hasta el fin de los tiempos porque no puedo subir las cuestas no entiendo no entiendo la inclinación del nivel es como que va al revés de la dirección a la que le doy no me ha todavía no lo he entendido bien por aquí voy a tener que rendirme no quiero rendirme espérate un momento y no puedo hacer una cosa no puedo tirarme por aquí no ¡Eh! Ok a lo mejor me estaba tirando muy atrás todavía porque he caído en delante justo 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 y si me puedo utilizar esto para caer siempre en la misma posición está ahí si es que está ahí no sé dónde me he ido el nivel no estaba ni cerca me he chocado con la con la parte de arriba no puedo ojo no vale ¿cuántos niveles quedan al mundo este? 3, 9 tiene que ser de los últimos ¿verdad? o sea que puedo estar un poquito 15 minutos en 15 minutos me rindo 10 por si acaso hay algún nivel después completamos el mundo y pasamos a otra cosa y ya cambiamos de juego y eso que hoy lo he extendido más porque he empezado más tarde y los monos son importantes madre mía madre mía voy a morir ¡Oh! si está ahí pero es que no no controlo bien la inclinación esa y ahora he caído más atrás no entiendo si me tiro desde el mismo sitio ¿por qué a veces he acabado en medio del círculo y otras veces más allá del círculo? no ya lo sé pero una vez me he tirado con inercia como para pasar más allá del círculo y me he caído al medio del círculo es la inclinación que lo tengo que estar haciendo al revés pero me he dado cuenta de una cosa si no llevo inercia y no manejo la gravedad si me caigo por aquí sí que he llevado algo de inercia pero debería caer prácticamente en el lateral básicamente es como que el último círculo está rodeando esta estructura de aquí tengo un plan que cerca por esa parte lo he medio pillado como 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 modificar la gravedad o el nivel o lo que sea y ahora se me ha ido no voy a poder hacerlo os digo ya que no voy a poder hacerlo es una lástima pero easy sí no oye una cosa se puede manejar con teclado y ratón y algo me dice que cambio más la gravedad creo que cambio menos la gravedad de lo que debería con el mando creo que de verdad hay algún problema luego tengo que mirar a ver si se puede configurar el mando la zona muerta porque creo que no estoy llegando todo lo que debería poder ¿sabes? esa es la impresión que me está dando a mí y eso en este juego podría ser un problema muy muy grande en otros juegos a lo mejor no pero en este y de repente me he ido súper lejos no no he perdido el toque vamos está tan cerca pero tan lejos cambia lo peor de todo es que si lo consigo hacer aún así no sé cómo lo he hecho entonces no conseguimos nada quiero cambiar la gravedad cuando estoy al final para hacer que la partida vuelva sobre sí misma y que el mono pase por el por la meta pero no consigo hacer eso siempre al final cambio la gravedad pero no cambia la gravedad no inclines mientras cae hay un momento que lo dejo de inclinar o sea empiezo inclinando luego lo dejo de inclinar y luego vuelvo a inclinar ahí he estado de las que más cerca pero si hubiera podido cambiar más la inclinación sí que hubiera pasado por dentro he perdido la inercia ahí no puedo me supera es una cosa que no no sé cómo se hace ni la sabré nunca ahora vamos a rebotar en las piedras míralo si me dejan poner la repetición entera pasa rozando este es el punto mágico a nada le ha faltado absolutamente menos que nada pero claro me choco con el techo cinco minutos cuatro quedan realmente y me rindo y vamos por el camino de los perdedores aunque si así hubiera podido caer ahí también me vale pero claro después del rebote calcula las tiramos las tiramos todas al palo o como tira España los penaltis más o menos completamente a la otra punta no sé por qué ahora estoy cayendo siempre en el otro lado porque no estoy porque estoy cambiando antes la gravedad yo creo quiero caer en la plataforma y no no calculo ni eso tampoco voy a cambiar el estilo de minimapa a ver si me da una pequeña idea a lo mejor cuando estoy jugando con la gravedad el minimapa de cerca es la clave puedo calcular cosas en el minimapa mejor que en lo que me está mostrando la propia cámara salvo que hago las cosas al revés he alejado el nivel en lugar de acercarlo poco falta es que es extraño pensar que soy el mapa no soy el mono no realmente no estoy mirando la partida estoy mirando solo el minimapa es muy raro al final el juego te acaba convirtiendo en el propio mono vamos 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 no no todavía estaba corrigiendo de más porque estaba mirando al mapa no estaba mirando al moro wow que rebote ah que lástima estoy cada vez más cerca de hacerlo de verdad pero el mapa ayuda mucho 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 ahora más o menos cuando estoy en caída libre y corrijo la posición la estoy corrigiendo mejor que antes a veces a veces a veces wow imagínate que el remoto hubiera sido para el otro lado esto es peor que las drogas madre mía lo voy a dejar lo voy a dejar lo voy a dejar pero es una es una lástima donde estoy donde estoy tan cerca tío dos intentos dos intentos más y ya lo hago normal pero ya he entendido un poquito la mecánica y siempre ahora yéndome ahí al borde ese me fui vale vale normal normal ya está no te obsesiones mira el nivel no al minimapa pero seguramente hasta lo hacía mejor seguramente mirando al minimapa también el minimapa es bueno puedo intentar conseguir todos los bananas buen trabajo buen trabajo muy buen trabajo sabes que te digo que te den mono te voy a quitar el sombrero de copa no te lo has ganado ahora voy con miedo súper acojonado no, si tiempo la verdad es que hay de sobra y formas de esquivar las bananas también este no es el último nivel ¿a que no? pero hay nivel aquí atrás me lo ha mostrado el juego es una salida de las verdes ¿verdad? vale pues continúo hacia adelante esta no tiene no tiene ningún misterio excepto esto que tiene un color distinto y seguramente se caiga o algo ¿no? ok no, los speedruns de los monkeyballs son una locura que no tiene ningún sentido ni pies ni cabeza vamos los speedruns de los monkeyballs bueno pues me voy a este desnivel pego un salto manipulo la gravedad y estoy en la meta y así con todos los niveles y es una locura el nivel anterior era más difícil que este pero vale hay una ballena ¿qué está pasando, mono? te voy a dejar porque las drogas son muy malas pero lo vamos a cortar ya por hoy pero busca ayuda ok ¿y eso es malo de qué manera? no queremos que el mono ese se relacione ni que haga transacciones comerciales ¿qué está pasando? oh dios que interesante se puede poner en pausa la verdad es que esperaba poder ponerlo a más velocidad así la verdad es que pierde mucho la gracia lo intentaré hacer sin ponerlo en pausa por las risas y solamente se puede parar la meta azul no la verde para el próximo día vamos a terminar por hoy y mañana hacemos con los otros dos monos que nos faltan ¿verdad? no nos faltan tres monos aún madre mía y el próximo día compramos personajes y eso pero cada vez voy a progresar menos ya estoy progresando muy poco porque quiero hacer yo tonterías pero va a haber niveles del estilo día de juego con la cuerda floja que va a ser obligatorio hacer la cuerda floja y cosas así o sea que este juego no sé si no me lo voy a poder ni pasar va a ser para morirse eso será el próximo día nos vemos mañana con más Super Monkey Ball ahora lo que vamos a hacer nosotros en el live stream va a ser cambiar de juego pero hacemos una pausa de cinco minutos entre medias se termina Super Monkey Ball hasta mañana en el otro canal en mundos distorsionados vamos a empezar con Pokémon Iberia así que eso nos vemos ahora en cinco minutos hasta luego adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!